Paulo Londra ganó el juicio a Big Ligas, y aunque la discográfica puede apelar el fallo, todo parece indicar que Paulo está cada vez más cerca de volver a la música. Es más, el propio Paulo Londra lo confirmó en su historia de Instagram. Muchos famosos reaccionaron a la noticia de que Londra le ganó el juicio a Big Ligas. Cusco compartió la historia de Paulo y en su Twitter puso 23 en alusión a la Music Sessions de Paulo Londra con Visa. Otro que se sumó a eso fue el streamer español Ibai Llanos que puso esto en su cuenta de Twitter. Por su parte, el cantante J Balvin hizo una historia con una foto de Paulo en la que escribió, «Bienvenido a la libertad, te extrañamos Paulo Londra». El streamer Marquito Navaja se enteró en directo la noticia y esta fue su reacción. Por su parte, Litquila, quien es muy amigo suyo, en su red social de Twitter puso, «Dale que falta poquito pa' que vuelva el verdadero papá de los papás». Sin duda alguna, la noticia de Paulo es la noticia que gran parte de los fans de la música estaban esperando hace tiempo.